Queridos amigos, Donald Trump está jugando con fuego. Lo primero que hizo cuando llegó a la presidencia fue sacar a su país del acuerdo transpacífico. Ese fue un error tremendo, pero es peor lo que acaba de hacer con los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio. Esa medida desatará una guerra comercial internacional más intensa que era provocada por la llamada Smoot-Hawley Tariff Bill o Ley de Smoot-Hawley de 1930. Smoot era un senador republicano de Utah y Hawley, un congresista de Oregón, también republicano. Ambos actuaron bajo instrucciones del recién electo presidente republicano Herbert Hoover, un proteccionista de derecha que agravó los problemas derivados de la gran recesión de 1929. En pocos años, las transacciones comerciales internacionales se redujeron un 65% y es muy probable, como sostienen algunos historiadores, que esta atmósfera de guerra comercial fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial, esa librada a cañonazos en la medida que estimuló el nacionalismo. Trump, como he dicho, está jugando con fuego y está además alentando una subida de los precios en detrimento de los consumidores, lo que a su vez probablemente generará un aumento de la hasta ahora muy contenida inflación. Trump no entiende que la balanza comercial es un pésimo indicador de la economía. La balanza comercial no toma en cuenta el retorno de las inversiones de los exportadores que se benefician de ella. Los chinos, por ejemplo, venden productos tangibles a Estados Unidos, equipos, ropas, electrodomésticos, todo lo que existe, pero se gastan una parte sustancial de sus beneficios en papeles del tesoro americano. En el fondo cambian cosas, cosas muy costosas por papeles basados en la seguridad que les da la economía, las instituciones americanas y el dólar norteamericano. A todas estas, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos es una mínima fracción del PIB del país, pero eso en realidad muy poco significa. Venezuela, por ejemplo, ha tenido durante muchos años una balanza comercial positiva y la nación, sin embargo, está hundida en la miseria. Panamá, en cambio, que tiene una envidiable etapa de crecimiento, posee una balanza comercial deficitaria. Mientras Bolivia es todo lo contrario. En el país hay una pobreza tremenda y, sin embargo, la balanza comercial es negativa, o digamos en el caso de Bolivia es positiva. Lo mismo sucede con España. Su balanza comercial es negativa, pero recibe 80 millones de turistas y notables inversiones que mantienen al país en el primer mundo. El problema radica en qué se hace con esos ingresos no reflejados en la balanza comercial. Si van a la creación de empleos, ya sea por la ampliación de las empresas existentes o por la creación de nuevas empresas y nuevos empleos, son muy convenientes. Si van a aumentar el gasto público, por supuesto acabarán arruinándonos. Donald Trump no debería crear estas guerras comerciales. Vuelvo a decirlo, y por última vez, por supuesto, está jugando con fuego. Les habló Carlos Alberto Montaner.